La vida tiene La vida tiene sentido cuando hay amor y esperanza Vivo soñando contigo, solo por eso estoy vivo Vivo soñando contigo, solo por eso estoy vivo Y van pasando los años, sigo esperando, esperando Yo tengo fe, sé que existes y vendrás aquí conmigo Yo tengo fe, sé que existes y vendrás aquí conmigo No me importa la distancia, es el tiempo mi enemigo Tengo miedo que tú llegues y no haya nadie en el nido Tengo miedo que tú llegues y no haya nadie en el nido He recorrido el camino Y paso a paso buscando tus huellas fue mi destino Y paso a paso buscando tus huellas fue mi destino Me está matando tu ausencia, no soporto este silencio Y estoy sintiendo ese frío, la antesala del olvido Y estoy sintiendo ese frío, la antesala del olvido Y no importa la distancia, es el tiempo mi enemigo Tengo miedo que tú llegues y no haya nadie en el nido Tengo miedo que tú llegues y no haya nadie en el nido Tengo miedo que tú llegues y no haya nadie en el nido Tengo miedo que tú llegues y no haya nadie en el nido